El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo arrestó este 29 de noviembre a Max Jerez, padre del líder estudiantil del mismo nombre, capturado en julio de 2021. Se trata del arresto más reciente en una escalada represiva desatada en las últimas semanas, que ha dejado al menos 12 personas detenidas en diferentes estaciones policiales. Max Jerez, padre, se suma a las detenciones arbitrarias de Giselle y Walquiria Ortega, tía y sobrina respectivamente, también de Francisco Bernaldo Vázquez, Rodrigo Navarrete, Oscar René Vargas, Carlos Valle, Mildred Rayo, Miguel Flores, Carla Vega, Alan Sebastián Bermúdez y Sandra del Carmen Acevedo Díaz. Mientras tanto, la Fiscalía del régimen interpuso una serie de denuncias penales en contra de 9 de los 12 detenidos. En seis de estos casos, el régimen mantiene ocultos los supuestos delitos cometidos por los opositores políticos, en lo que el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense se declaran como víctimas u ofendidos. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea los detalles sobre las últimas detenciones de ciudadanos y opositores por parte del régimen de Ortega y Murillo. Las autoridades de Nicaragua prohibieron la entrada al país al delegado de la agencia de noticias EFE en Managua, el nicaragüense Luis Felipe Palacios, cuando se disponía a regresar al país después de un viaje de trabajo en Panamá. Palacios, que comenzó a trabajar en EFE en 2006 y fue nombrado delegado de la agencia de noticias en Nicaragua en 2011, no pudo abordar el pasado 21 de noviembre en Miami, Estados Unidos, el vuelo directo en el que regresaría a su país porque, según le comunicó la compañía aérea, las autoridades nicaragüenses le habían denegado la entrada. Palacios se suma a una extensa lista de nicaragüenses a los que no se les ha permitido regresar al país, entre periodistas, artistas, defensores de derechos humanos, activistas feministas y sacerdotes de la Iglesia Católica. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desempolvó su programa populista de viviendas de interés social Bismarck Martínez, al donar seis terrenos para la construcción de estas infraestructuras en los municipios de San José de Bocay en Ginotega, Pozoltega en Chinandega, Santo Tomás en Chontales y el Tuma La Dalia en Matagalpa, con el discurso de que contará con el apoyo financiero de China continental. El programa Bismarck Martínez es un proyecto de entrega de viviendas de interés social para los partidarios del régimen de Daniel Ortega, beneficiando principalmente a las familias de paramilitares o miembros de las fuerzas de choque del régimen. El régimen está apostando a la ejecución de un programa de viviendas de interés social prometido por China continental, que supuestamente iniciaría en 2022, pero aún no se pone en marcha. El programa fue anunciado por Rosario Murillo el 29 de enero y el 27 de abril, Laureano Ortega Murillo firmó el acuerdo del mismo, por 60 millones de dólares, financiados por la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo de China. Las aerolíneas estadounidenses American Airlines y Spirit Airlines reanudaron sus vuelos al aeropuerto internacional de Managua a gusto C. Sandino este miércoles 30 de noviembre, después de más de tres años de interrupción. Las aerolíneas estadounidenses no volaban a Managua desde julio de 2020, primero por el cierre de las fronteras ante la pandemia de la COVID-19 y después retrasaron sus retornos por algunas restricciones impuestas a través del Protocolo de Bioseguridad de Nicaragua. Las aerolíneas no han confirmado la flexibilización de los requisitos que impedían su regreso. Con el retorno de estas dos aerolíneas y el regreso de United Airlines en enero de 2023, se ampliará la oferta de boletos aéreos en Nicaragua, lo que podría ayudar a que los costos de estos se abaraten. Además, se espera que repercuta positivamente en el turismo. En nuestro sitio web confidencial.digital, les recomendamos la columna Qatar 2022, con los detalles y análisis de los partidos de la Copa Mundial de Fútbol. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.